Bueno, continuando con estas anécdotas, estas memorias de los hermanos Portacio Fontalgo aquí en la ciudad de Bogotá. Maestro José, ¿qué recuerda usted de unos acontecimientos en la ciudad de Bogotá por los años 60, 70, fiestas universitarias? ¿Qué nos puede contar un poco? Bueno, sí, me recuerdo mucho por allá en los años 60, 70, que en el Parque Nacional y en el Parque Santander se celebraban los domingos unas retretas que eran interpretadas por la Banda Sinfónica de la Policía Nacional y la Banda Sinfónica dirigida por el maestro José Rosso Contreras. Asistíamos bastante, especialmente porque me gustaba mucho la parte que tocaban de música nacional. Había un joropo que se llamaba El Poeta y el Aldeano, y yo asistía únicamente por oír ese tema. Algo que también recuerdo, estando en la Universidad Nacional por allá en el año 66, hubo un desfile en la semana universitaria, un desfile de carrozas, e infortunadamente un estudiante que iba en esa carroza resbaló, cayó, de tan mala suerte que la rueda trasera de la carroza lo arrolló, lo mató instantáneamente. A partir de ese momento se dio orden de suspender la semana universitaria, pero ya los muchachos de odontología habían contratado a la orquesta de Damasos Pérez Prado, que se encontraba en Bogotá. Y debido al acontecimiento del muchacho muerto, no se pudo cumplir con ese compromiso. Pero el maestro Damasos Pérez Prado, muy consciente, no reclamó absolutamente nada, porque lo contentó el hecho de que unas organizaciones lo habían contratado a él, y así se pudo sufrir esa contrariedad. Eso es lo que puedo agregar. Por lo demás, yo era en la Universidad Nacional el que organizaba la Semana Cultural en mayo, con motivo del Día del Educador, donde se presentaban conjuntos, grupos musicales, exposiciones, ferias del libro, etc. Cosa que también hice cuando trabajé 40 años y medio en la Escuela Nacional de Comercio, de donde salí pensionado. Allá organizé todo lo que hacía yo en la Facultad de Ciencia y la Educación, lo repetí en la Escuela Nacional de Comercio. Muy bien. Maestro Romney, cuéntanos un poco, ¿qué recuerdos tienes de las primeras agrupaciones, formato orquesta? ¿Con quién estuvo? Sí, yo estaba en una de esas citas odontológicas allá en la Nacional, y entonces se me gusta que un tipo me admiraba y era odontólogo. Entonces me dijo, oye amigo, yo quisiera que usted se vinculara a una orquesta que se llama Los Sonorámicos, la dirige a Donaís Vergara. Claro. Entonces yo llegué y le dije, oye, sí, sabes que sí, yo siempre tengo un uso de poesía, es que yo lo he visto, pero usted podría quedar bien ahí. Y a Donaís Vergara trabajaba en Lafayette, una cuestión de telas y todas esas. Entonces el tipo estaba entusiasmado conmigo a Donaís Vergara, y si ensayé, nos salía bastante trabajo, bastante trabajo. Era como salsofonista. Sí, salsofonista. Foyeció, creo. Sí, el foyeció. Yo toqué el toco. Entonces resulta que a él también le decían mecha braga porque él tenía el pelo indio, y él cuando cogía el sals se lo tronaba bastante, pero las mechas de la cabeza se le hacían. Entonces le decían mecha braga. Pero resulta que, como sucede en todos los trabajos, a mí me ha pasado eso, no solamente una, sino dos y cuatro veces, que la gente lo tumba uno. La gente, resulta que yo estando en la nacional, un tipo me vio con el grupo y tal, me decía, hermano, usted tiene una orquesta, yo necesito contratarte a esa orquesta. ¿Cuánto hay que adelantarle? Entonces yo creo que en esa época serían 30, 40 mil pesos que le adelantaban a uno para pisar el contrato, y el contrato salía como por más de 200. Total que yo fui el tipo de vida donde era la fiesta y todo. Pero a mí se me decía raro, se llegaba el establecimiento, pero el tipo no me aparecía. El que me había contratado no me aparecía por ningún lado. No, cuando vino a ver, no apareció en todas las noches. Entonces yo no tenía cómo pagar, porque yo todavía estaba también en estudios. Y entonces total que yo me dije, hermano, me han tumbado, me han tumbado, me han tumbado, ¿cómo va a ser, hermano? Y hicimos como tres o cuatro horas, porque antes no se trabajaba una ni dos, sino que se hacían eran cuatro horas. Entonces total que me tumbaron. Entonces el tipo me demandó, el director de la prensa, ese don ahí, y me citaron a una vaina comisaría de esa. Entonces yo fui con él. Entonces yo le, él mismo dice, ¿qué es lo que pasó, señor? Le dije, no me pasó eso y tal. Yo no conocía al señor, pero como me dio que era la nacional, y yo, a mí me parecía haberlo visto, y yo firmamos este contrato y todas las cosas. Y no, no me apareció. Y por eso es que no le pude pagar. Entonces me dio que aumentar. Y entonces el mal también, porque este estaba agrado conmigo, a no tener que creería que yo lo había tumbado. Lo había tumbado. Total, que prácticamente, por ahí hice uno o dos trabajitos más, pero ya yo, a mí ya me dio pena. Claro. Me dio pena con eso. Ese fue, pues, el cuento con, 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 con la que está razonando. ¿Eso en qué año pudo haber sido? Eso pudo haber sido más o menos como en el, en el 69, sí, en el 69, 68, 69. Yo iba ahí a, a, a. Entonces ya Ronnie estaba con la música tropical, llanera, todo. Yo tenía varios grupos. Mira, tenía, 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 eh, grupo para, para boleros. Tenía grupo para llanero. Tenía grupo para vallenato y orquesta. Total, que yo, yo estaba, andaba ocupado, ocupado por completo. Y entonces, no. Y fuera de eso, cuando yo estaba en la nacional, a mí me daban la comida gratis. Porque yo repartía los cubiertos, pedía los carneas en las filas. Y entonces, uno trabajando desde las seis de la mañana y hasta las ocho, se ganaba la comida. Nada más trabajaba esas dos horas. Mejor, ¿no? Y se ganaba. Estamos en lo musical. No es en la culinaria. Sí, sí, es cierto. Pero de todas maneras, eso es un buen caso. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a pasar a los años ochenta, resumidamente. Sí, sí. ¿Recuerda, maestro, qué pasó en su vida y obra musical por los años ochenta? Usted sigue ya trabajando, ya coleccionaba, ya escribía. ¿Qué pasó? Bueno, pues, sencillamente se iba gestando la idea de alguna vez escribir un libro sobre la música. Ya antes me habían dicho que ya que yo tenía mucho conocimiento de la trayectoria de la Escuela Nacional de Comercio, donde habían estudiado y graduado Darío Echandía, había estudiado Turbay Ayala, había estudiado el maestro, ni más ni menos, que Guillermo Morales. Abadía. Abadía Morales. ¿No? Eso lo vine a descubrir yo después. En fin, pues, todo eso me llevó a escribir un libro sobre los ochenta y cinco años de la Escuela Nacional de Comercio. Pero para esa época ya yo estaba encaminado a terminar de escribir los libros que sobre música colombiana o música cubana tenía en mente. En principio pensé, pues, en un solo libro, pero dije, no, es que todo lo que yo tengo que escribir, esto es sumamente amplio, no me escribí un libro. Entonces decidí dividirlo en regiones. Entonces, la región andina, la región llanera y la región, pues, del Caribe y la del Pacífico. En esa forma pude, pues, dar, que se cumplieran mis proyectos para que se hubiera una obra más o menos completa. Muy bien. Entonces, ¿les parece si ya pasamos a la parte de las publicaciones escritas, los textos, los libros? ¿Este fue tal vez el primer libro que usted puso? No, el primero fue este. Entonces, ¿usted escribió personajes, versos y canciones en torno a una escuela? ¿Esta escuela cuál fue? Escuela Nacional de Comercio. Ok. Entonces, ¿por acá pasaron personajes como? Como Eduardo Santos, Rubai Ayala. Este señor, no me recuerdo, estaba también Jaime Abella. Jaime Abella. Bien. Sí, una gran cantidad. Vicente Laverde Aponte. Canciones. Ajá. Versos y canciones. Y siempre fue con mi vena musical, a pesar de que es una historia de la escuela, le metí música. Ah, ok. Lo mismo sucede con este. Cien años de esperanza. ¿De qué se trata este texto? También los cien años de la Escuela Nacional de Comercio. Sí. Ok. Fue fundada, fue en el año 2005, cumplió cien años. Entonces, yo hice, pues, ese libro. Muy bien. ¿Y cuál fue el primer texto que usted publicó de música? De música, el primer texto que se publica es el tercero. Es este. Mírenlo acá. Perdón. Colombia y su música, volumen 3. ¿Volumen 3? Volumen 3. ¿Fue el primero? El primero. O sea, usted empezó con el tercero. No, era que yo había escrito el primero del segundo. Ah. Lo que sucedió fue que Isaac Tacha, de allá de allá, de allá de allá, no, se interesó por el libro de música llanera. Y entonces lo ofreció a la Secretaría de Educación del META. Sí. Isaac Tacha, cuatrista. Sí. Secretario de Educación se interesó. Pero resulta que le dejé la obra y pasaron meses y meses. Yo le escribí a ver qué pasaba. Nada. Entonces, mandaron a decir, lo que pasa es que él perdió el libro, perdió el machote. Ah, carajo. Y entonces, se apresura a que usted saque una nueva copia y lo publique. Para publicarlo, él ofrece que se manden a publicar mil ejemplares. De esos mil ejemplares, la gobernación del META le pagará la mitad, deja la mitad de los libros y tal. Pasó el tiempo, nada, bueno, seguí, fue funcionando, pero pasó el tiempo y nada. Entonces, dije, oiga, ¿qué estaba sucediendo? Quedaron en que me iban a ayudar y tal, no, con no estar en absolutamente nada. Entonces, Alfonso de Lespriella, era amigo de un banquero de allá, de Llano, y entonces me ayudó con él. Dice, bueno, diga al señor que venga, yo cito aquí al Secretario de Educación. Estuvimos los dos y tal. El tipo dijo, no, le llevé yo una nueva copia. Y resulta que tampoco, nada, no resultó nada. Total, pues, que me tocó, a nombre, con mi propia plata, mandar a hacer este libro. Ok, entonces, a esto, discúlpeme, vamos a concentrarnos un poquito de la parte musical de esto. El texto dice, canciones y fiestas llaneras. Entonces, usted aquí se refiere a quién, en resumen, de qué se trata el libro. El libro se trata, en primer lugar, de destacar cómo es el ambiente llanero, su paisaje, su físico, sus ríos, etcétera, etcétera, su industria, su economía y todas esas cosas. Todo esto en una forma trivial. No nos profundizamos en absolutamente, porque nuestro interés es destacar lo que se refiere, pues, a la parte musical. Entonces, pero yo cojo, por ejemplo, digamos así, temas, digamos, el río Meta, el río Orinoco, ¿no? Y me busco una canción que usted se mencione, es decir, vinculo la parte musical con la parte física que se está viviendo. Entonces, en esas condiciones, mandé a hacer, pues, este libro, se mandaron a hacer miles ejemplares. Allá en el Meta, pues, el banquero me compró, me pagó 25 libros, la ascensión cultural de Meta, 1.50, y así, de tal forma que este libro se agotó. Ah, se agotó. Ya este libro no se encuentra en ninguna parte en absoluto. Pero esto se reposa un ejemplar en la biblioteca de San Aglarango. De San Aglarango Nacional. Entonces, mire, si alguien nos ve en Colombia, cualquier parte, el texto se llama, Colombia y su música, volumen 3, canciones y fiestas llaneras. José Portacio Fontalbo. Entonces, uno de los grandes ponentes, escultores de la música llanera, que es Eduardo Mantilla Trejos, dijo, cuando vio el libro y lo leyó todo, dijo, esta es una biblia de la música llanera. Así lo calificó. Te conoces llano, supongo, ¿no? Me tocó ir varias veces. Hay una foto que yo tomé, pues, directamente. En una de esas ocasiones, no podía regresar porque había derrumbe y tal. Entonces, cogí una avioneta. Desde la avioneta llegué y tomé fotos y ahí están los fotos. Bueno, muy bien. Sigamos. Ahorita vamos con Ronnie, pero vamos a continuar. Hay que destacar algo sumamente importante. Y es que yo le presenté los tres volúmenes, número uno, número dos y número tres, al maestro Fernando Soto Aparicio, que era el director de Plaza Ijanés. Entonces, me dijo, mira, tu obra me encantó y todo. Pero me da mucho pesar, caramba, que no poder publicarla. Aquí se puede publicar, pero tienes tú. Aquí lo único que te van a pagar son la presentación, el brindis, eso. Pero mira, si tú crees que después yo te pueda servir en algo, dímelo. Entonces, le dije, me reencribe el prólogo. Ah, ¿quién le escribió? Fernando Soto Aparicio. Gran escritorio. ¿Cuál fue su siguiente texto que publicó? Ya el número uno. ¿Cuándo habla del número uno es el mismo Colombia y su música? Sí. ¿Quién le da ese título? Ah, que usted tiene ese volumen uno, ese. Sí, pero que hay un volumen uno que también se agotó. Ah, bueno. Entonces, aquí está el volumen dos. Este volumen dos, pero este aquí es el volumen uno, ¿no? Sí, pero esta es la segunda edición. Ah, ok. No importa, maestro, no se preocupe. Aquí, música. Estamos resumiendo, no se preocupe. Ahorita, venga, hablemos de Colombia y su música volumen dos. Volumen dos. Bueno, ¿qué contiene resumido, no? El volumen dos contiene también, en principio, el ambiente andino. Y los departamentos que contiene, lo que es, por ejemplo, Antioquia, Calda, Risaralda, Valle, Nariño, Huila, Tolima, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo es la gente, las mujeres, los hombres, las comidas, el baile y todo eso, ¿no? Desembocó, destacando los ritmos y los bailes que se dan allá, como es el bambuco, el pasillo, el torbellino, la guabina, etcétera, etcétera.